Un minuto de noticias. Mensaje del presidente a los mercados, que entiendan que Argentina está dispuesta a controlar el gasto público. Desde las provincias destacan que las medidas económicas que anunció Batakis tienen una mirada productiva y federal. Evo Morales criticó el neoliberalismo y afirmó que la Argentina demostró su potencial en tiempos de Néstor Kirchner. Recuperación. El gobierno avanza con nuevas obras públicas para alcanzar los 500.000 empleos en la construcción. El miércoles comienza el tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido en el año 2002. Tenemos al mejor plantel del fútbol argentino, afirmó Hugo Ibarra al ser confirmado como entrenador de Boca. La película Thor, amor y trueno no pasa la censura en China y peligra su estreno en uno de los máximos mercados del mundo. Más información en telan.com.ar y en nuestras redes.